fin de espacio publicitario. Y continuamos, continuamos en esta edición de Leco TV Radio, este programón de la mañana del miércoles, veintiocho de junio de dos mil veintitrés, cuando son las nueve cincuenta y ocho, ya casi las diez de la mañana, vamos a llamar a nuestra amiga Marcela Bordón, y tenemos los videos de ayer por ahí, ¿eh? Así que, mientras conversamos, hablamos con con ella, y que nos cuente un poco, más que nada, esta esta movilización de vecinos, que desde hace tiempo se viene generando por los problemas de inseguridad que hemos escuchado, que nos ha contado Marcela muchas veces, y porque, además, este, están preocupados, porque no tienen muchas respuestas, tuvieron respuestas con el con el director de convivencia, no sé si, ¿qué le pareció todo a Marcela? Queremos escuchar una síntesis, síntesis con ella. Marcela, ¿cómo le va? Buenos días, Gabriel, ¿cómo anda? Buenos días, Emiliano, y buenos días para la audiencia. Bueno, comenzar diciéndole que el diecinueve de junio nosotros estuvimos reunidos con el director, el nuevo director de convivencia, Matías Terra, y junto a toda una cantidad de policías, por así decirlo, y también vecinos, fue poca la concurrencia, pero en realidad no se dio la respuesta que los vecinos íbamos a buscar, porque se habló hasta de hacer una una mini placita al lado de la seccional once, y todas esas cosas, digo, que no nos incumbían a nosotros en ese momento, nosotros íbamos por otra respuesta, ¿no? Hubo como un desarme de lo que era la reunión, digo, porque tampoco el jefe de policía de Soriano dejaba hablar a los vecinos. En varias oportunidades levanté la mano para interrumpir lo que él estaba diciendo y tampoco me dejaba. Entonces, digo, no fue la respuesta que fuimos allí a buscar. Entonces, ¿qué pasó? Luego nos autoconvocamos varios vecinos, más de 50 vecinos, frente a la seccional diecisiete de Florencio Sánchez, fue la primera convocatoria que se hizo, y luego de allí cruzamos a la seccional once de Cardona, donde allí no fuimos recibidos. ¿Cómo? ¿Están enfrente una de la otra? No, nosotros cruzamos la vía, ¿no? Y ahí cruzamos hacia el lado de Cardona, en la seccional diecisiete de Florencio Sánchez, sí nos recibió el comisario, salió el comisario Lima, salió a recibir a los vecinos, la verdad que nos escuchó y todo, pero él iba a esto, lo que nosotros fuimos a hacer, lo iba a pasar obviamente a Quevedo, al jefe de policía, cosa que todavía no tenemos respuesta ninguna, que fue una cosa al santo botón, por decirlo así, pero en Cardona no fuimos recibidos ni por el comisario, ni por el subcomisario, por orden del jefe de policía de Soriano, que es William Martínez, había dado la orden que no salieran a recibir a los vecinos allí, donde estábamos justo, yo le estaba por pasar un video de lo que pasó el domingo pasado, tres rastrillos con un colchón al hombro, ¿no? ¿Y dónde están las recorridas? Seguimos preguntándonos, seguimos sin respuesta, seguimos... Me embroma que iban tres, tres, con un colchón... Sí señor, se lo estaba por pasar cuando justo me llamaron para que lo tuvieran para pasarlo, se lo voy a pasar para que ustedes quizá mañana lo pasen ahí, tres rastrillos con un colchón y dice que están desvalijando presuntamente una casa de una señora aquí en Florencio Sánchez, que no es la primer cosa que le roban, pero ahí tenemos las autoridades, omisa al pedido de los vecinos de que por favor salgan y recorran, ¿qué le puedo contar? Que el mismo día de manifestación en Cardona andaban los policías, dos policías a tierra, como le llaman ellos, caminando, cosa que hemos venido pidiendo hace años y no lo hacen, porque ustedes no sé si se acuerdan o no hace muchos años atrás, se hacían las recorridas a pie. Hoy vos llamás a la seccional y te dicen, no tenemos móvil, no tenemos personal, a ver, ¿qué pasó? ¿dónde está el personal? Usted no puede venir a una reunión de convivencia y decir que recién en diciembre usted va a poner a 48 personal, 48 policías, aquí a diciembre, mientras se están robando todo, en Florencio Sánchez, Cardona, en todos lados, y me va a decir que tiene una tanda de 48 policías y que de esos 48, 10 son para ellos, es decir, en Soriano van a haber 38 policías para 12 comisarías, nos siguen tomando el pelo, nos siguen tomando el pelo, y acá no vino ni siquiera el jefe de policía de colonia cuando había hecho que iba a venir a esa reunión, nos siguen tomando el pelo, tanto trabajo tienen para hacer, tanto trabajo para venir a escuchar a los vecinos, es una tomada de pelo lo que están haciendo con la gente. que increíble, yo estaba pensando lo que usted decía de que vieron dos policías caminando, y vio que ahora parece como que viene, yo no sé si se fabrica el policías atornillado al asiento del auto, pero es muy difícil verlos caminando en la calle, vio. Es que ellos te dicen que no tienen móvil o no tienen efectivo, los efectivos están adentro, atrás de una computadora, haciendo papeles y papeles y papeles, saquenlo ahora a la calle a su policía, y si no le alcanza el personal que tienen, que queda en evidencia que no les alcanza, saquen a los militares, listo, es mi pensamiento, saquen a los militares que trabajan en conjunto y listo, ¿qué pasa que no lo sacan a los militares que no puede trabajar junto a la policía? Estas imágenes que usted me mandó acá, este señor es el comisario de Florencio Sánchez. De Florencio Sánchez, el comisario Lima es, nos recibió muy bien y nos escuchó muy bien. Veo, 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 por lo menos acá los atendieron. Por lo menos salió, pero allá se atrincheraron, porque vamos a decir esta palabra, se atrincheraron la policía, porque estaba hasta el, como es, hasta el subcomisario que es Rubén Martínez, estaban todos adentro de la comisaría y no salió ninguno, andaban los del GRT, nos mandaron al GRT, no nos hicieron nada porque estaban adentro de la comisaría, porque obviamente era una manifestación pacífica, obviamente que no íbamos a hacer disturbios ni nada porque a ninguno nos convenía, pero sí estábamos pidiendo que, por favor, no nos, no, tuvieron que entrar dos personas representándonos a nosotros, ¿no?, en Cardona, para entregar la firma, cuando aquí en Florencio Sánchez nos recibió afuera el comisario que estábamos todos escuchando, porque éramos un grupo de vecinos. A eso es a lo que nos referíamos nosotros, ¿por qué tenían que entrar dos que estuvieron como una hora y pico y no sabíamos si estaban detenidos o qué había pasado porque no teníamos contacto ninguno con esa gente? Habían dos personas del grupo nuestro que estaban adentro, no sabíamos, no teníamos, estuvieron más de una hora, ¿qué estuvieron conversando? Nos pueden decir que estuvieron tal cosa conversando, pero nosotros no estábamos presentes. A eso es lo que, ¿por qué tiene que ser la puerta cerrada si la manifestación fue abierta? La verdad que una falta de respeto tremenda, el jefe de policía de Soriano, William Martínez. Yo, si tuvieran otro cargo, pediría la renuncia de los dos jefes, de Colonia y de Soriano. Es una vergüenza que uno se esté quejando de lo que está pasando y parece que después de esta reunión de convivencia con el director, explotó más todavía esto, porque se robaron todo, se robaron todo. Siete bicicletas ayer en Cardona, Florencio Sánchez. ¿A usted le parece? ¿Siete bicicletas ayer en Cardona? Siete bicicletas. Siete bicicletas ayer. Y lo están posteando y están haciendo las capturas de las pantallas. Claro, escuchaba a uno de los vecinos ahí que contaba que él había visto a los ladrones, había visto la descripción, todo, y que llamó y nunca fueron. Y eso lo puede dar fe, de que yo también llamé y tengo la llamada. ¿Puedo dar fe que usted a veces llama a la seccional y ni siquiera le responde a las llamadas? Y así quieren trabajar. Claro. Así que si es una... El vecino contaba que los había visto, le dio la descripción de cómo estaban vestidos, todo les dijo. Y yo llamé y si hubieran venido enseguida los agarraban acá, pero no vinieron. Sí, es cierto. Qué increíble. Es cierto, nosotros escuchábamos al vecino que había llamado y que no le habían dado respuesta, aunque si le habían dado respuesta llegaron a las once y pico de la noche. Claro, porque aparte... Es verdad eso. El secreto, hablándolo así en criollo, el secreto de que resulte buena el trabajo policial es que respondan, vayan enseguida, porque... Automáticamente, claro. Si van enseguida y van a... Y acá tenemos una... Ya está. Tenemos una discordia con el 911, que para las ciudades chicas, nosotros el 911 no nos beneficia nada. ¿Qué pasa? Mientras usted llama al 911 y al 911 se comunica con la base que vendría a ser Colonia, Soriano, todo eso, esos ministros han perdido. Acá ni siquiera conocían el número de teléfono de la seccional 17 porque lo habían cambiado, pero tampoco se hacían conocer los comisarios. Ahí hay un descontrol en eso. Digo, a ver, preséntese en una entrevista, preséntese en una reunión como se presentó el otro día el nuevo comisario que pusieron acá, que creo que es día de apellido, y resulta que yo llamo por teléfono y me dice, se tomó 10 días de licencia. Estamos todos locos. Esto es un desastre. ¿Cómo asumió recién y ya se tomó 10 días? Asumió días y le dieron 10 días de licencia y lo pusieron a Lima, al otro comisario que estaba, que fue el que nos recibió a nosotros. Ahí usted se da cuenta, ¿no? El descontrol que hay en la jefatura. Esto es tremendo, es una vergüenza, es una tomada de pelo todo lo que están haciendo y después no quieren que haya los lastrillos en la calle. En estos momentos hay, ahora a las 10 empezaba una interpelación en el parlamento al ministro del interior, justamente, ¿no? A Heber sobre... Ojalá lo saquen, ojalá lo saquen, ojalá lo saquen porque es lo que más deseo yo, porque la verdad que es un soberbio bárbaro. A mí me tiene bloqueada en WhatsApp. Heber me tiene bloqueada en WhatsApp por yo decirle las cosas como eran. Me bloqueó de una, sí, eso que tenía conversación con él. Me bloqueó porque no le gusta que le digan las cosas que hacen mal. Es increíble, pero bueno, es así donde vivimos. Los vecinos se van a estar movilizando, se van a seguir movilizando, juntaron 300. Sí, estamos viendo qué es lo que hacemos si vamos frente a las fiscalías, porque en realidad los juzgados son juzgados de violencia ahora y no nos sirve de nada ir a manifestarnos frente a los juzgados. Usted le preguntó ahí al comisario de quién era la responsabilidad, si era de fiscalía o de jefatura. ¿Le contestó? No, no nos contestó, hizo como una omisión ahí a la respuesta, porque obviamente no le, no sé si digo, si en realidad dejó de entrever, digo, si el mal trabajo era de la comisaría o si el mal trabajo era de fiscalía. Nosotros pensamos que si ellos trabajan como dicen que trabajan, entonces la falla viene de fiscalía, pero acá dejó entrever que las dos, las dos, fiscalía y la comisaría están trabajando mal. Clarito, quedó clarito, no se trabaja como tendría que trabajarse, porque al vecino también ahí quedó bien claro de que había hecho una llamada y tampoco la policía le había respondido. Así que creemos que son de ambas partes que están trabajando mal. Marcela, nada, cada vez que hablamos con ustedes nos deja azorados pensando un rato de... Lo que pasa es que usted me deja hablar, pero acá el jefe de policía de la reunión no me había dejado hablar. Sí, encima le cortan la vena, usted es como ver del diablo, pero la verdad que... Es que ya me lo dijeron en varias oportunidades que era una piedra en el zapato para ellos. Claro. Me interesa un cuerno a mí. Pero ¿sabe una cosa? Yo le voy a decir algo. De todas las veces que hemos hablado, que han sido muchas, porque usted comenzó a participar con nosotros cuando recién arrancábamos en el programa que hacíamos al mediodía, jamás la escuché decir ni una cosa inapropiada, ni una cosa que no fuera razonable. O sea que... Claro. A las pruebas me remito cada vez que hablo con usted, porque siempre tengo algo como para pasarle, como el video que le voy a pasar ahora. No, y entonces me parece que es una muy buena representante del sentido común de la gente, porque estas cosas que usted plantea son de sentido común, ¿no? Y no solo eso, digo, con todo esto que yo hago, tengo mucha repercusión, pero también tengo consecuencias que todavía no puedo sacar a la luz lo que me están haciendo desde un organismo del Estado, que hay una persona que me está injuriando y todo, pero todavía hasta que no tener las pruebas en mi mano y hacer la denuncia pertinente, porque obviamente que esto me trae consecuencias a mí, pero esto no me va a hacer callar a mí tampoco, usted me conoce perfectamente. Cuando yo tenga las pruebas, esto lo vamos a sacar a la luz también, todo lo que andan diciendo de mí y que yo lo escuché, nadie vino y me lo contó, yo lo escuché, pero tengo que tener las pruebas obviamente para poder hacerlo público a esto y así para ver los organismos, la gente que tienen metido dentro de muchos organismos del Estado, que le juegan en contra a una persona vulnerable, bueno, piensan que soy vulnerable por estar sola y que haber criado seis hijos sola y todo eso, porque ellos piensan eso, ¿no? Piensan que soy una una ignorante, pero yo después le voy a pasar, cuando tenga todo, vamos a tener comunicación. Marcela, vamos arriba, muchas gracias por su por su tiempo y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, un saludo grande. Le mando un abrazo. Bien, y de esta forma entonces hablamos. Es increíble porque de verdad yo estaba pensando eso, hemos hablado un montón de veces con Marcela, jamás dijo algo que fuera una cosa fuera de lugar, ha planteado cosas que tienen que ver con el sentido común, las cuestiones de seguridad, no son muy cierto, dice, mirá Claudia Colmana, acá nos pone un comentario, buen día, muy cierto, y en Carmelo está pasando lo mismo, y cuando agarran a alguien, agarran y torturan inocentes, todo mal, ahí está, gracias Claudia, muchísimas gracias por tu participación, ahí está, y por acompañarnos en esta mañana, quiero la taza, dice María Inés, cómo no, María Inés, lo cierto es que es así, no es nada raro lo que plantea, cuestiones de seguridad, qué cosa más efectiva, qué policía más efectiva, este, es cuando vos los llamás y van y los agarran, y te dicen, estoy mirando los chorros, vengan, y ahí la policía es efectiva, cumple con su trabajo, es decir, cuanto más tiempo demora la policía en concurrir a los hechos, es más difícil que agarre a los responsables, y por lo tanto, la inseguridad es mayor, hasta podríamos hacer una regla de tres, una regla de tres, la seguridad es directamente, la seguridad de un barrio, de la seguridad de una ciudad, es directamente proporcional al tiempo de respuesta de la policía, cuando la policía demora, hay menos seguridad, no hay mucho misterio en eso, y esto, esto que yo se lo estoy resumiendo en esta, en esta pavada que digo, en esta regla de tres, este, es lo que plantea Marcela, ni más ni menos.